¡Bienvenidos a Caliente Casino! Hoy nos sumergiremos en un mundo de magia y hechicería con la tragamonedas Wizard Gold de Atronic. Prepárense para desbloquear los misterios de la brujería y descubrir tesoros ocultos en cada giro. Prepárense para desbloquear los misterios de la brujería y descubrir tesoros ocultos en cada giro. Wizard Gold es un tragamonedas de 5 carretes y 4 filas con un total de 40 líneas de pago que te llevarán a un reino encantado lleno de símbolos mágicos y poderosos. Los carretes están adornados con elementos de la brujería como calderos hirvientes, varitas mágicas, pociones y hechizos ancestrales. Pero lo que realmente hace que Wizard Gold sea una experiencia mística son sus funciones especiales que te brindan emocionantes oportunidades de ganancias. Uno de los símbolos más importantes es el poderoso mago que actúa como el comodín del juego. El mago tiene el poder de sustituir a otros símbolos en los carretes, creando combinaciones ganadoras y multiplicando tus premios. Con su magia envolvente y sus emocionantes funciones especiales, Wizard Gold te ofrecerá una experiencia de juego mística e inolvidable. Ven y únete a la magia con Wizard Gold en Caliente Casino. Descubre el poder y la emoción que te esperan en este emocionante juego. ¡Gracias! ¡Gracias!